Por la novia que tengo, allí me cago yo Como un muy jornalero, muy poco me pidió Que tienes una puerta y un truqueo al patén Estando en una hacienda, un nuevo Chevrolet Me retino a catarme, me grito por usted Ligerito agárrala, no se vaya a quitar Mi mujer tan resinada, es difícil de encontrar Ligerito agárrala, no se vaya a quitar Mi mujer tan resinada, es difícil de encontrar Otra cosa me dijo, como te arrepiento a Dios Con la casa esté tranquilo y cualquier parte vivo yo No le hace que sea chiquita, es recarga tu jardín Que tenga buena piscina, ahí me retino a vivir Y eso nomás le pido, porque te quiero a ti Ligerito agárrala, no se vaya a quitar Mi mujer tan resinada, es difícil de encontrar Ligerito agárrala, no se vaya a quitar Mi mujer tan resinada, es difícil de encontrar Otra cosa me dijo, como te arrepiento a Dios Con la casa esté tranquilo y cualquier parte vivo yo No le hace que sea chiquita, es recarga tu jardín Que tenga buena piscina, ahí me retino a vivir Y eso nomás le pido, porque te quiero a ti Ligerito agárrala, no se vaya a quitar Mi mujer tan resinada, es difícil de encontrar Ligerito agárrala, no se vaya a quitar Mi mujer tan resinada, es difícil de encontrar